2, cálculo de límites. Cálculo de límites. Esto ya es nuevo yo creo, imagino. No había visto cálculo de límites nunca, no entiendo. Vale, y hay que verlo muy bien. Y es complicado el concepto, hacerlo va a ser fácil. Esto de momento copiarlo, aunque no sepa muy bien que es, ya lo has puesto. Vamos a ver, este es el grueso de este bloque. Súper importante entender el concepto de límite y es complicadete. Por eso, bueno, vosotros lo vais a entender porque sois gente que atiende que preguntáis y da gusto. Pero es complicado, ¿vale? Ahora veréis que lo detiende y toda esta pesca. Recordad que lo que estamos estudiando son funciones. La forma que tienen, qué es lo que hacen. Eso es lo que nos interesa. Y el límite es una herramienta que vamos a aplicar a las funciones para ver cosas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Vale, entonces lo que vamos a ver es, primero que es un límite, ¿vale? Y vamos a empezar con el de cuando X tienda un número. Vamos a quedarnos ahora con esto de aquí. Cualquier cosa, por favor, paradme porque ya digo que no es fácil. Y menos explicarlo. X, bueno, cuando tienda un número. De hecho, se está grabando. Con lo cual, yo recomiendo que no copiéis, si no queréis. Yo lo repito a la vez que haga falta. Va a estar grabado. Y que atendáis. Me preguntéis lo que os surjan. Porque es un concepto un poco así, ¿vale? Entonces, yo lo repito a la vez que haga falta. Y ya digo, está quedando grabado. Con lo cual, la clase la podéis repasar y tomar apuntes en cualquier otro momento. ¿Vale? Yo os lo recomiendo. Entonces, fijaos. Bueno, voy a hacer primero con GeoGebra. Una medida. Lo primero, el concepto de límite. Vale, aquí está. El concepto de límite, ¿qué quiere decir? Pues vamos a ver. A ver, un momentito que estoy haciendo una función. Por ejemplo, X. Perfecto. Ahora lo veis en casa y no estoy... No comparto porque no merece la pena compartir ahora. No, vamos a hacer así. Exportar. Tiquití, tiquití. Vale. Voy a importar aquí una imagen. Importar. Descargas. Aquí está. Vale. Vamos a ver. Yo tengo esta función, ¿de acuerdo? Esta es una función. Es la función I igual a X. ¿Vale? Tenemos aquí la I, tenemos la X. Cosas que, lo que os digo, y no me canso de decir. Visualizar la función como la fórmula, que esto lo podemos poner así, pero también como... Este eje de aquí, ¿vale? Este eje de aquí, ¿vale? Ese eje es mi función, los números que están ahí. ¿De acuerdo? Es decir, os recuerdo. Yo decido qué pasa con el 3, pero no decido hasta dónde voy. ¡Pum! Se acabó. Mi función me manda al 3. Y yo quiero ir al 4, ¿te aguantas? O quiero ir al menos 3, ¿te aguantas? Esta función te lleva al 3. Si quieres ir al 4, coge una función que te lleva al 4, que será X más 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo aquí, yo decido aquí dónde me posiciono, pero quien me manda a las posiciones del eje vertical es la función. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué significa el límite? Bueno, en este caso, en esta función no nos es súper útil, pero veréis que otras veces sí. El límite lo que dice es, como la propia palabra indica, es acercarte a eso hasta donde puedas. Un límite es un sitio hasta donde puedo llegar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el concepto que tienes que tener en matemáticas de límite es que si yo digo, me acerco a 3 con el límite, lo que estoy es en el 2,99999999999999999999999999999999999999. Hasta donde quiero decir, justo antes de 3 hay infinitos números. Pero el concepto matemático de límite es que vas a estar justo pegado al 3, lo más cercano al 3 que pueda. Que es casi como si fuese el 3. ¿Estamos de acuerdo? No, si me pongo. Es como, yo si no pongo el mismo ejemplo. Hay un barranco que te cagas de tocho. Un acantilado. ¡Uy, qué guapo, cómo me salen de bien! tenemos una cantidad o un edificio o lo que te la ganas no hagáis esto en casa porque es una locura entonces, yo puedo estar aquí tumbado joder, que mal dibujo, eh no sé ni hacer un puñetero monibote, voy a un psicólogo al que me mire algo bueno, yo estoy ahí tumbado más o menos y estoy viendo el acantilado ¿vale? eso no es el límite el límite es más radical el límite es que ya que haya un tipo que me esté sujetando y yo esté aquí viendo el acantilado ¿está mal de acuerdo? o sea, no me he caído y me he matado pero estoy lo más cerca de la muerte y que puedo estar, ¿estamos de acuerdo? pues en el límite está lo más cerca del número que se puede estar, que es casi ese número pero no llega a estar en este caso, en esta función vas a ver que como teoría está muy guay porque nos va a decir cosas pero no tiene mucho significado no tiene mucho interés, pero claro si yo te digo, mi función no existe en el 3, ¿os acordáis del dominio? el dominio, los números no están pues imagina que mi función en el 3 no le puedo dar digo, ¿y qué hago ahora? pues yo puedo hacer con el límite un estudio casi en el 3, casi pegado al 3 y me va a decir qué pasa, con lo cual, aunque no pueda saber qué pasa en el 3, puedo saber qué pasa en las proximidades del 3, yo aquí no estoy experimentando lo que es caerse con una cantidad pero estoy muy cerca, ¿estamos de acuerdo? entonces, aunque no pueda tomar ese valor sí puedo saber qué pasa súper súper pegado ¿cómo he de pegado? al concepto matemático imposible de entender por nuestra vida cotidiana como si estuvieses en él pero sin estar ¿estamos de acuerdo con eso? entonces, ¿qué es lo que quiere decir? pues fijaos, se escribe de la siguiente manera vamos a ver en este caso yo diría imaginaos que me centro en el 3 pero aquí no tiene mucho sentido la nomenclatura ya hay que copiarlo luego cuando lo tengamos sería ahora os digo qué significa esto fijaos esto lo que me está diciendo lo leo, tranquilos es límite acércate hasta donde puedas cuando x tiende a 3 cuando estoy en el eje de las x yo y me acerco a 3 ¿vale? por la izquierda este menos indica que me acerco a 3 por la izquierda porque obviamente también me puedo acercar por la derecha ¿estamos de acuerdo? o sea, es decir esto lo que me está diciendo es una orden que te dice Manu haz el límite vale, ya sé que no puedo coger el 3 en el 3 no puedo pero tengo que estar muy cerca ¿vale? ¿de quién? en el 3 por la izquierda ¿de quién? de esta función ¿estamos de acuerdo? es decir acércate todo lo que puedas a 3 por la izquierda mediante esta función ¿estamos de acuerdo hasta ahí? repito esto es acércate a 3 todo lo que puedas por la izquierda cuélgate del 3 ¿estamos de acuerdo? ¿qué significa eso y cómo lo hacemos gráficamente? pues fijaos hombre no hay que empezar muy lejos pero yo voy a empezar por ejemplo en el 1 no es tan exagerado nosotros empezaríamos en el 2,9 pero empieza en el 1 tiro para acá fijaos tiro para arriba tiro para arriba llego hasta aquí este me manda a luz sigo avanzando hacia el 3 porque me lo dicen y este me tira para acá sigo avanzando hacia el 3 y este me tira para acá sigo avanzando hacia el 3 y este me tira para acá ¿ves lo que voy haciendo? y que la función es la que me manda aquí fijaos cuando yo me acerco a 3 yo o nosotros nos acercamos a 3 por la izquierda ¿vale? mi función ¿a quién se está acercando? al 3 aquí también ¿lo veis? de hecho en este caso en este caso en concreto si yo estoy en el 3 mi función está en el 3 que sería lo máximo ¿me explico lo que quiero decir? ese es el límite por la izquierda es el valor de la y al que llego cuando me acerco por la x es si yo camino por la x ¿a dónde me lleva mi función en la y? ¿estamos de acuerdo? ¿lo veis? pasa lo mismo por la derecha si yo cojo y digo ahora límite cuando x tiende a 3 la derecha se pone con un más más y menos no es de número positivo o de número negativo de hecho podéis ver algunos apuntes o libros donde esto lo ponen así izquierda y esto lo ponen así hostia ya voy voy que susto chaval espera espera que hasta este volumen de repente se ha puesto una volumen a ese ahora dime ¿por qué la y no aparece en ningún momento? ¿por qué? perdona repíteme ¿por qué la y no aparece en ningún momento en los límites? claro sí sí aparece date cuenta de lo siguiente la y la y esta que es la que tú te refieres es esto pero cuando llamamos f de x no sé si es a lo que te refieres vale sí y de hecho fíjate Raquel es el valor que calculas aquí esto es un valor de ahí está en el eje de la y o sea es tú estás haciendo cosas en las x y quieres saber lo que hace tu función en la y es lo que te dice el límite cuando tú vas al 3 en la x la función se va al 3 en la y vamos a ver varios ejemplos el menos es izquierda o sea acercarte por aquí la izquierda según miras el número claro tú tienes aquí el número ¿vale? para nosotros esto va a ser la izquierda y esto va a ser la derecha ¿vale? no es hacia la izquierda es acerco por la derecha del 3 por la izquierda del 3 ¿vale? te pongo aquí la mano para ti está en la derecha y está en la izquierda pues es el 3 izquierda derecha ¿vale? ¿de acuerdo? por eso además dices oye cuando he parado a acercarme cuando llegues al 3 porque cuando te pases del 3 ya estás a la izquierda hasta la derecha ya cambias a este límite de aquí ¿me explico lo que quiero decir? sí y en este caso fijaos ahora hago lo contrario me voy a acercar por la derecha pues desde el 5 por ejemplo vengo para acá me voy para acá vengo para acá me voy para acá es decir a medida que yo en la X me acerco al 3 en la Y ¿a quién me estoy acercando? al 3 también efectivamente no siempre veremos que tiene que ser así solo quiero que de aquí no os preguntéis ¿por qué sale 3? simplemente es que entendáis que esto es me acerco al número todo lo que puedo y que esto es a donde me manda mi función de hecho ahora vamos a ver si yo cambio mi función vais a ver que eso cambia ahora vais a ver un ejemplo de hecho lo dejo congelado y lo voy haciendo ¿me explico? es complicado o sea tiene su de hecho lo explicarán es mucho más bonito explicado de forma guay pero claro requiere más tiempo vamos a ver vamos a ver voy a acercarme este ¿vale? yo digo luego el video está grabado si queréis copiarlo no os preocupéis yo repito lo que os haga falta lo que me interesa es que preguntéis y que y que no os quedéis con dudas dudas además que entiendo que no van a ser sino que pueden ser oye no entiendo nada porque esto para mí es bastante complicado bueno esto ahora ¿qué hago con él? lo voy a dejar ahí bueno fijaos otra función esta función es igual a x cuadrado otro clasicote de la muerte ahora vamos a hacer x en lugar de y igual a x cuadrado voy a hacer lo mismo voy a hacer límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de esa función y límite cuando x tiende a 3 por la derecha de esa función ¿vale? entonces fijaos vuelvo a lanzar aquí las movidas empiezo otra vez por el 1 pa pa toda esta historia bueno el 3 no lo puedo coger que he dicho cuando x tiende a 3 fijaos aquí ya tengo un gran salto entre medias se puede coger otro fijaos cuando yo tiendo a 3 por la izquierda mi función ahí va mi función ¿a quién se va? al 9 ¿no? veis que se va acercando a 9 por la izquierda joder chico dime ¿no sería? no me he pasado fíjate aquí ya me he pasado es que está esto en media espérate en cuanto cojo uno muy cerca mira sube, 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 sube ya me he pasado del 8 y si cogesse me intento otro más finito es que me cuesta mucho pero aunque no llegue al 9 el límite es 9 uy va qué guapo si cojo este súper pegado uff si cojo este súper pegadito vuelves me sigo acercando al 9 ¿vale? y cómo sabes que no te pasas porque hombre si cojo el 3 que me marco ahí una brutalidad en el 3 este en el 9 ahí ya no me estoy pasando ¿vale? y si me acerco por la izquierda pues id voy a entrar en el 4 bueno este se pira yo que sé dónde a mostres este también no sé qué y ahora aquí a partir de aquí ya voy tirando para acá lo que yo lo que os fijáis aquí es cómo es la bueno mi pulso y aparte de eso cómo la función es la que me manda al número no soy yo es la función la que me está mandando en este caso también iríamos hacia el 9 ¿o ves? ¿me explico? ¿qué decir? es decir Manu me acerco izquierda a derecha y tiendan 9 Manu lo que se llaman límites laterales es decir ¿está ahora hasta aquí? aquí lo que es un gesto bueno dime no ahí vamos ahí buena pregunta imaginaos esto ahora esta es lo que pasa me la tengo que inventar de hecho de hecho vamos a ver la primera herramienta guay es decir ¿cómo sé yo si la función no es continua? con el libro porque me va a decir cuando hay saltos ya lo veréis joder vamos a ver mirad esta la tengo que hacer yo porque no sé enjojar imaginaos que yo tengo esta función tiro ahorita a ver 1 2 3 4 y luego hace así imaginaos esto 1 2 3 4 vamos a suponer que este es el 5 aunque no lo sea pero suponemos que aquí está el 5 y aquí está el 4 ¿vale? y esto es el vamos a poner el 3 estoy fijado al loro límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función que no sé cuál es acércate al 3 por aquí todo lo que tú esto por supuesto no tenéis que hacer una de esa mentira y ponéis a tirar líneas pero quiero que lo veáis lo voy acercando y mi función ¿a quién me manda? al 4 ¿no? clarísimamente voy a cerrar el límite por la izquierda límite cuando x tiende a 3 perdón estar por la izquierda por la derecha es por aquí ¿vale? tiende a 3 de f de x entonces empieza a tirar aquí líneas y ahora mi función ¿a quién me está acercando? al 5 ¿veis? aquí no son los límites iguales ¿estamos de acuerdo? eso me está diciendo que mi función en ese punto no es continua ahí pasa algo ¿vale? ¿de acuerdo? de hecho veremos que las discontinuidades evitan cómo se ve la discontinuidad con los límites ¿vale? pero en este caso fijaos que no es la misma si una función es continua siempre va a tener el mismo límite Manu dime ahora que normalmente nos escuchabas que en la otra función en la función anterior ¿se me oye? ¿Hola? ¿es que se ha quedado esto? Manu ¿me oís? ¿eh? no sé qué le pasa al Gizzi te oímos ahora me oís sí pero a Raquel no la oigo ahora sí te oigo un poco lejana espérate es que no sé por qué este se le va el volumen viene el volumen espera que lo doy más volumen a ver a ver dinos en la otra función ¿sí? te tenía la duda de antes pero no me escuchabas puedes ir a la hoja de atrás un segundo porfa ¿es? sí porque en el 3 menos está entre el 8 y el 9 entonces el límite es 9 ¿no? pero ¿eh? sí porque por la izquierda el límite es 9 porque aquí me voy acercando al 9 sí sí vale porque en el 3 más es 9 no debería ser 10 que está hacia arriba el 10 no porque fíjate una cosa Raquel no partes mira el puntero no partes de aquí hacia el 4 partes del 4 hacia aquí o sea tiro una línea me voy tiro otra línea me voy pero a medida que voy tirando líneas me voy acercando al 9 no tienes que hacer no tienes que seguir hacia la derecha desde el 4 hacia la izquierda ¿me explico? no o sea si te explico no te entiendo sí mira espérate vamos a ver lo hago en un momento vale voy a poner una línea gruesa para el 3 este es el 3 al que tiendo vale entonces imagínate que yo me acerco con el 4 yo parto del 4 entonces tiraría una para arriba que no me llega pues a donde vaya iría hacia la izquierda tiro otra para arriba no me llega pero cuando yo estoy por aquí fíjate lo que sucede tiro una bueno es que tampoco hasta ahí más o menos y esta viene para acá están un poco torcidas la siguiente que tiro vendría aquí es decir fíjate que estas dos líneas van tendiendo hacia el 9 también porque yo las tiro desde el 4 hacia el 3 las estoy tirando en este sentido no en este de aquí no sé si me explico vale sí ya he entendido claro porque para que sea si vas de 3 a 4 sí te vas hacia el 10 pero es que no estoy yendo estoy yendo hacia el 3 por los dos sitios es decir en grande si tu 3 es este tú estás haciendo esto y esto entonces vas del 4 hacia el 3 del 2 hacia el 3 ¿vale? sí sí venga pues seguimos entonces aquí lo que os decía veis aquí los límites son diferentes entonces ¿qué es lo que cómo compactamos todo esto? pues existe existe el concepto de límites laterales laterales que son estos que son límite cuando x tiende a un número por la izquierda de la función y el límite cuando x tiende a ese número por la derecha de la función estos son los laterales y y cuando estos límites existen y además son iguales decimos que existe el límite me explico existe el límite dos puntos este que es cuando me acerco al número por cualquier lado y vale lo que sea pues en este caso b si son iguales b b ¿vale? ahora lo explico con un ejemplo o sea lo que habíamos hecho antes era límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de x y me daba 3 límite cuando x tiende a 3 por la derecha de x y me daba 3 son iguales por tanto puedo decir que el límite cuando x tiende a 3 es 3 ¿vale? pues va a quedar a sus lados ¿estamos de acuerdo? y que el límite existe en el caso anterior no existe el límite porque uno daba 4 y otro daba 5 por tanto como son diferentes ahí se dice que no existe el límite ¿me explico lo que quiero decir? ¿vale? vamos a hacer ahora más ejemplos bajo la copla esta dime ¿por qué si la representas puedes ver por eso el límite de los límites no, pero te imagínate yo te digo oye dime Oscar si esa función en el 1000 es continuada tendrías que representar la función hasta el 1000 ¿sabes lo que te quiero decir? es una cuestión de eso o en el 1.000.000 que me puede interesar es más veremos que el límite es más potente porque te va a decir esa función ¿cómo es de larga? infinita pero el límite te va a decir dónde mueres si muere arriba o abajo aunque esté en el infinito no tienes que ir hasta allí que no podrías ni llegar o sea el límite te anticipa zonas a las que tú no puedes llegar es la posibilidad de llegar hasta el final entonces en este caso claro aquí en el test te da igual porque tú lo has representado de hecho es complementar pero digo en el 1000 también puedes pero y luego hay funciones que son más complejas de representar y que tú lo puedes ver sin tener las que representar por ejemplo yo que sé la raíz de x más 8 pues ahí ya vamos un poco más sordo y con esto lo vas a ver ¿estamos de acuerdo? ¿sí? fijaos vamos a ir con un ejemplo ejemplo que estoy diciendo de cómo te van a pedir esto entonces imaginaos que mi función es esta ¿vale? y ahí me dicen quiero que me digas que calcules el límite cuando x tiende a 2 de esa función a 2 a secas ¿vale? yo lo que voy a hacer es sustituir 22 ¿dónde voy yo con 32? 22 ¿de acuerdo? esto es lo que sería ese límite es decir lo que me está diciendo es que cuando tú vayas al 2 por la izquierda o por la derecha tu función se va a ir al 22 de hecho vamos a ver si soy capaz x al cubo más 3x más 8 vamos a hacer aquí un alarde x al cubo más 3x más 8 x al cubo más 3x más 8 flipa a ver si puedo hacerlo más chiquitoso más chiquitoso joder vamos a ver no me llega que maligno vale más o menos aquí pero ahora lo veis en casa fijaos lo que me está diciendo es lo siguiente yo no sé cómo es la función de hecho me lo está haciendo GeoGebra pero con el límite sé lo que va a pasar en ese punto fijaos cuando yo me acerque a 2 daos cuenta que el 2 está aquí vale fijaos tiro desde el 2 ¿a dónde se va mi función? anda leche al 22 ¿lo veis? ¿está claro eso? ¿sí? ahora veréis el caso en el que hay que utilizar el límite lateral aquí no haría falta el límite lateral porque no hay problemas os pongo otro ejemplo imaginaos que yo ahora me dicen tu función es esta ¿vale? y me dicen cálculame el límite cuando x tienda a 3 bueno primero vamos a hacer cálculame el límite cuando x tienda a 2 de esa función bueno pues yo te cojo el límite cuando x tiende a 2 y te digo sustituyo la x los límites se calculan si sustituyo me queda ojo cuando yo bueno miento cuando yo sí cuando yo me da el valor le quito el límite pero eso lo veremos ahora me queda menos 1 es decir perfecto pero ¿qué pasa si me dicen que haga este límite? ¿cuánto darías? me quedaría 1 partido por 0 ¿no? ¿sí? y si ponéis 1 partido por 0 en la calculadora más error no sabemos dividir entre 0 ¿estamos de acuerdo? y fijaos en el concepto y ahora viene lo guay ¿cuánto es cualquier número partido por 0? y os doy el truco la división es repartir ¿estamos de acuerdo? si yo tengo 100 euros y no estáis ninguno aquí los pongo encima de la mesa y digo coger los 100 euros no hay nadie ¿quién los coge? nadie los cojo otra vez coger 100 euros y no hay nadie ¿cuánto tiempo puedo estar haciendo eso hasta que se acabe? ¿cuánto tiempo puedo estar? esto me daría más o menos infinito yo puedo estar haciendo esa tontería más o menos infinito porque no se va a gastar nunca entonces cualquier número entre 0 nos va a dar más o menos infinito siempre o lo que es equivalente de la calculadora a más error es decir fijaos esto me dará más o menos infinito se pida ¿estamos de acuerdo? ¿qué quiere decir eso? que la función no se para hablo de saber gráficamente no se para en ningún punto o sube a tope o baja a tope pero no lo para nadie ¿estamos de acuerdo? ¿me explico? es decir aquí tendríamos que utilizar los límites laterales ¿por qué? porque ¿cómo sé si es más o menos infinito? pues aquí es donde ya aplico los límites laterales digo vamos a ver me voy a acercar a 3 por la izquierda cojo esto ¿vale? ¿de acuerdo? y digo ¿cómo sé yo? yo sé que va a ser infinito lo que no sé si va a ser más o menos es decir a ver si soy capaz de plasmarlo bien yo sé que en el 3 si os pido yo sé que en el 3 la función o se pide hacia arriba a tope que es más infinito o se va hacia abajo a tope que es menos infinito ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ¿cómo sé yo lo que va a hacer? pues fijaos cojo un valorcito cerquita del 3 por ejemplo el 2,9 no me cojáis el 2,5 ni el 1 porque os puede engañar pero cojo el 2,9 ¿vale? si me da positivo ¿dónde estoy? arriba y si me da negativo abajo ¿lo veis? es decir me vengo para acá y digo bueno pues cojo podéis coger si queréis el 2,99 incluso con el 2,6 pero no muy allá yo cojo el 2,9 y solo me interesa el signo fijaos no sé lo que va a dar esto bueno si lo sé pero ni me interesa yo sé que va a dar negativo amigos pues sé que por la izquierda del 3 la función se va hacia abajo a top ¿me explico? cuando yo esté en el acantilado asomado sujetándome de los pies voy a ver una función bajar cosa que no podía hacer antes sin la herramienta límite sin la herramienta límite pues yo que sé tío pues algo pasará ahí ¿estamos de acuerdo? y si hago lo mismo por la derecha voy a quitar esto a ver un momento si hago lo mismo no puedo creer si hago lo mismo por la derecha es decir límite cuando x tiende a 3 por la derecha en esta ¿ahora qué número voy a coger? pues si me acerco por la derecha pues cogeré un numerito por aquí pues 3,1 no me cojáis el 3,5 ni el 4 no pegadito solo me interesa el signo 3,1 menos 3 1 entre positivo si queréis no me interesa el valor solo me interesa el signo esto me va a quedar más infinito ¿estamos de acuerdo? es decir vosotros me estáis diciendo yo no sé si tendréis razón o no que en torno al 3 mi función por aquí va a ser así y por aquí va a ser algo así no sé qué a lo mejor aquí hace así eso me da igual pero yo estoy estudiando pegado al 3 ¿estamos de acuerdo? vamos a comprobarlo vamos a ver cuánto da no sé si por esto me lo estáis diciendo sin representarla yo lo estoy representando porque lo vamos a comprobar pero lo habéis hecho sin representar ahí estamos a ver si pudiese ahí están 3 mi querido 3 vale esperad que va a hacer otra cosa aquí está en casa que estoy exportando la imagen de GeoGebra vale fijaos aquí tenéis lo que habéis vosotros lo que habéis pronosticado efectivamente por la izquierda del 3 mi función se pira ¿a dónde? pues hombre vamos a poner os voy a compartir en casa de GeoGebra un segundito me está grabando con esto os comparto en casa de GeoGebra un segundo vale fijaos yo bajo yo bajo yo bajo yo bajo yo bajo aquí aunque parece que está unido no está unido si yo amplio veis que se separa es decir se va tirada hacia abajo ¿hasta dónde? hasta abajo adiós se perdió ¿y qué pasa? ¿qué pasa por la derecha? por lo que habéis dicho vosotros por la derecha lo que a ver por la derecha lo que sucedía es que subía a más infinito eso me lo ha dicho eso me lo ha dicho el límite ¿estamos de acuerdo? vale por tanto con un límite en un punto podemos saber primero si en ese punto pasa algo o no ya os lo anticipo ¿dónde vamos a tener el problema? ¿dónde van a pasar cosas? en el dominio por eso hemos visto primero el dominio los puntos del dominio van a ser los que hay que estudiar ¿vale? porque ahora la función se rompe y hace movidas antes no y después no ¿estamos de acuerdo con eso? pero ahí sería donde tendríamos que estudiarlo ¿vale? pero fijaos con el límite ya me ha dicho todo lo que va a pasar ahí ¿de acuerdo? está más o menos entendéis un poco la la situación ¿sí? ¿sí? sería eso de ahí ¿vale? voy a poner alguno para que hagáis voy a compartir la pizarrita si hoy os quedáis con el concepto más o menos o qué es lo que está haciendo no el concepto sino que está haciendo un límite igual ¿vale? pues ahí lo tenéis ya podéis saber eso y si se parase por aquí o sea si mi función de repente yo que se hiciese así y aquí hiciese así pues me diría uno menos dos y el otro me queda pues dos pues ya sé que hay una ruptura tal y demás en este caso se dice lo veremos más adelante que es una discontinuidad de salto infinito ¿por qué? la función se rompe una se va hacia el infierno y otra hacia el cielo ¿cuál es la distancia entre ellas? infinita porque uno va más infinito y lo te va menos infinito ¿cuál es la distancia entre más infinito y más infinito? infinita puedes llamar discontinuidad de salto infinito ya lo veremos si hiciese si me pasase esto de aquí si no hay discontinuidad de salto finito ¿por qué? porque esto mide 4 y se puede medir dos abajo dos arriba cuatro ¿de acuerdo? hay también un salto pero estos no se tiran a parro ¿vale? ¿sí? pongo alguno con el que me está haciendo más o menos está el asunto claro esto es súper súper en la parte de análisis súper súper importante mucho mucho o sea lo más y el año que viene van a crujir con ello mogollón mogollón no que vaya en la sección sino que en la sección ¿vale? por ecm lo vamos a hacer a ver vamos a hacer aquí límite cuando x tiende a 3 de eso límite cuando x tiende a 3 de no, perdón sí, bueno vale sí no a 3 no vamos a ponerle cuando x tiende a 1 cuando x tiende a 1 de este y límite cuando x tiende a menos 1 de este también a ver cómo haces y mientras le mira Oscar lo va a hacer Gracias. Gracias. Gracias.